qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de adobe illustrator en donde juntos vamos a estar creando o mejor dicho editando un texto con un estilo retro siguiendo pasos muy simples en este programa así que bueno yo espero que este vídeo tutorial te guste un montón y de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y si por allí quieres apoyar aún más el crecimiento de este canal y recibir contenido totalmente exclusivo yo te invito a que le des un gran vistazo al área de membresías donde tengo dos niveles el primero guillot premium con tutoriales mucho más detallados y el segundo nivel cursos premium con mis tres primeros cursos totalmente prácticos para ti solamente debes pulsar el botón unirse que consigues abajo justamente al ladito del de suscribirse allí encontrarás toda la información correspondiente a las membresías así que bueno sin más vamos a comenzar fíjate yo estoy acá en el programa yo estoy trabajando en la versión cc 2022 de adobe illustrator y abajo en la descripción de este vídeo te dejo un enlace para que tú también puedas obtener tu licencia original de no solamente adobe illustrator sino cualquier otro programa de adobe entonces fíjate vamos a ir acá a archivo nuevo lo vamos a configurar yo para este este tutorial lo voy a configurar en un tamaño de publicación cuadrada de instagram de 1080 píxeles por 1080 píxeles en el modo de color lo voy a mantener en rgb no le voy a colocar ningún tipo de sangrado y en este caso los efectos rasterizados yo lo voy a colocar en alta para bueno en caso tal de que tú en algún momento quieras no sé realizar algún tipo de impresión con tu con tu texto editado bueno lo puedas hacer sin ningún tipo de inconveniente entonces bueno lo voy a trabajar a 300 en más ajustes todo lo demás lo voy a dejar exactamente igual que como está por defecto haría clic en crear documento y ya lo tendría entonces lo primero que vamos a hacer será escribir el texto que vamos a estar editando fíjate vamos a ir a texto y vamos a hacer un poquito más grande acá nuestro texto vamos a hacer doble clic y yo para este tutorial voy a escribir acá el texto love perfecto me voy a asegurar de centrarlo con respecto a la mesa de trabajo tanto horizontal como verticalmente y ahora voy a modificar el tipo de letra vamos a buscar una que tengo por acá esta tipografía yo la he descargado de envato elements así como otros recursos que te voy a estar mostrando un poquito más adelante así que bueno el enlace para la descarga de esta tipografía yo te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo entonces fíjate vamos a hacerlo acá un poco más grande nuevamente centramos tanto horizontal como verticalmente y luego vamos a presionar nuestro clic derecho en nuestro mouse y vamos a hacer clic donde dice crear contornos antes de continuar y esto es importante porque muchos ustedes me han comentado que mis tutoriales les cuesta seguir las herramientas para que todos podamos tener la mesa de trabajo como yo la tengo es importante ir a ventana espacio de trabajo y aspectos esenciales clásicos que tenga un símbolo de check al lado la barra de herramientas importante también que esté avanzado con un símbolo de check al lado para que tú puedas ver la mesa de trabajo exactamente como yo la tengo ahora mismo y nuevamente te repito yo estoy trabajando en la versión 2022 de Adobe Illustrator la versión CC 2022 entonces fíjate perfecto luego de esto yo lo que voy a hacer ahora es ir a una página en este caso Pinterest de donde voy a obtener la paleta de color para mi texto entonces yo en este caso simplemente coloque en el buscador de Pinterest textos con estilo retro te recomiendo que lo busques en inglés para que te salgan un mayor número de resultados y para este tutorial yo voy a utilizar esta paleta de colores voy a presionar clic derecho a mi mouse voy a copiar la imagen y vuelvo a Illustrator control v o command v si está trabajando como yo en el sistema operativo de mac lo vas a colocar por acá y vamos a registrar estos colores vamos a crear acá son 1 2 3 son 5 cuadrados incluyendo el fondo lo que voy a hacer ahora será presionar alt en mi teclado y shift al momento que se despega la forma para crear acá un cuadrado en la misma posición que no se no se vaya a mover hacia otro lado y luego de esto sin deseleccionar el cuadrado voy a presionar command d para realizar pues el duplicado de esta forma en el mismo con el mismo espaciado que tiene la original entonces fíjate este primer color va a tener este color amarillo luego este luego este esto de todas maneras se puede modificar después podemos utilizar otro tipo de paleta de color si así lo deseas pero bueno y aquí tendrías registrado estos colores ya la puedes eliminar fíjate perfecto ahí entonces tendríamos nuestra paleta de color entonces ahora yo lo que voy a hacer será unificar todo mi texto yendo a ventana busca trazos y me aseguro de unificarlo a este texto le va a colocar este primer color que tengo acá al frente y ahora lo que voy a hacer será ir a edición copiar edición pegar detrás y le voy a colocar ahora mismo cualquier color puede ser este que tenemos acá de segundo y luego nuevamente vamos a ir a edición copiar edición pegar detrás en este caso lo hicimos con la copia que acabamos de crear y que le colocamos este color naranja que tenemos acá de hecho voy a unificar esta paleta de color para que no se vea de esta manera nuestras capas clic derecho agrupamos para que podamos ver solamente quedamos pocos elementos y fíjate a este segundo color naranja que duplique lo que voy a hacer será bajarlo más o menos acá creo que acá va a estar perfecto súper bien entonces ahora voy a seleccionar los dos colores naranjas de hecho a este para que podamos ver la transición de color que quiero crear vamos a colocarle este color más oscuro perfecto y ahora sí vamos a seleccionar manteniendo la tecla shift presiona la capa de el color naranja que está justamente detrás de este amarillo y esta segunda capa que es un color casi rojizo como ladrillo vamos a ir a objeto fusión crear luego de esto vamos a ir a objeto fusión opciones de fusión vamos a hacer clic donde dice pasos especificados y le vamos a colocar un valor de 3 y vamos a probar cómo se mira pero que puede ser 3 o puede ser 2 vamos a probarlo y te va a colocar 3 perfecto ahí lo tendría hacemos clic en ok y ya tendríamos nuestra transición de colores creada fíjate y puedes ver todos los colores de nuestra paleta de color ya colocados porque bueno básicamente la paleta de color original era una transición entre colores de todas maneras luego lo vamos a estar editando perfecto luego de esto vamos a seleccionar el grupo de la fusión vamos a ir a objeto expandimos esto es importante perfecto súper bien entonces ahora yo lo que voy a hacer será unificar esta especie de picos que se crearon acá simplemente vamos a utilizar la pluma presionó p en mi teclado pero antes vamos a presionar y para llamar a este primer color que tenemos acá abajo y lo que voy a hacer sencillamente será con la pluma cerrar de esta manera de esta forma clic derecho organizar enviar enviar detrás ya lo tendría hago lo mismo con este color superior nuevamente con la pluma cierro de esta manera clic derecho organizar enviar detrás ya lo tendría hago lo mismo así sucesivamente con las demás formas esto para cerrar esta parte que en lo personal no me gusta demasiado esos picos así se ven muy fuertes perfecto y vamos a hacer lo mismo con esta última acá fíjate súper bien clic derecho y organizamos y enviamos detrás perfecto ya por allí lo tendríamos voy a hacer lo mismo en esta área superior acá de la letra b pero ahora voy a colocar el vídeo en velocidad rápida para que no te aburra demasiado este proceso que simplemente lo que voy a hacer es repetir lo que hice abajo y antes de continuar con este vídeo recordarte en doméstica encuentras cursos súper interesantes en diferentes categorías y todos con certificación incluida lo mejor también es que siempre tenemos una promoción activa para ti el link de doméstica te lo voy a dejar abajo en la bandeja de descripción de este vídeo para que lleves tu talento al siguiente nivel con doméstica fíjate perfecto súper bien ya y entonces tendría ya mi texto con los colores deseados ahora lo que voy a hacer será vamos a crear una especie acá de borde y a su vez una sombra de ese borde entonces para esto lo que vamos a hacer será seleccionar el color amarillo vamos a ir a edición copiar edición pegar delante vamos a cambiarle el relleno atrasado le vamos a colocar un color blanco y lo vamos a subir acá el grosor y nos vamos a asegurar de que este trazo solamente esté afectando hacia adentro de nuestro texto para eso hacemos clic donde dice trazo y damos clic en la segunda opción de alinear trazo al interior perfecto y también vamos a cambiar la unión por unión redondeada súper bien ahí entonces lo tendríamos le agregué un valor de seis puntos luego de esto vamos a expandir este borde que acabamos de crear objeto expandir apariencia perfecto y luego vamos a ir a edición teniendo seleccionado este borde en color blanco que acabamos de crear nuevamente copiar edición pegar detrás y vamos a seleccionar acá un color más oscuro que puede ser directamente este que tenemos acá y lo que voy a hacer será moverlo un poquito hacia esta parte hacia la derecha de tu pantalla fíjate de esta manera vamos a crear esta especie de volumen en nuestro texto perfecto ahora vamos a quitarle el exceso seleccionamos ese borde y el objeto contenedor que en este caso va a ser este texto en color amarillo con la tecla shift ambas formas luego vamos a ir al creador de formas y manteniendo la tecla alt presionada hacemos clic sobre las áreas que queremos eliminar de nuestro nuestro texto fíjate perfecto así sucesivamente vamos a ir poco a poco eliminando todo el exceso de nuestro borde que acabamos de crear de todas maneras si tú tienes dudas con respecto al uso de la herramienta creador de formas ahora mismo te está apareciendo en la tarjeta de recorrido de la recomendación un vídeo tutorial donde te explico cómo utilizarla paso a paso así que no te preocupes es una herramienta muy fácil de utilizar y de verdad que es súper útil al momento de crear no solamente este tipo de textos editados sino también ilustración así que asegúrate de darle un gran vistazo a ese tutorial que te dejo justamente por acá arriba por este lado en las recomendaciones fíjate entonces por allí ya tendríamos este borde agregado perfecto ahora lo que voy a hacer será agregar un fondo vamos a cambiarle esta capa el nombre por texto perfecto y vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar fondo vamos a colocar debajo de esta podemos bloquear momentáneamente el texto y vamos a crear un cuadrado del tamaño de nuestra mesa de trabajo haciendo clic en ella le vamos a colocar un tamaño de 1080 de anchura por 1080 que es el mismo tamaño que utilizamos originalmente para configurar nuestro archivo y nos vamos a asegurar de alinearla con respecto a la mesa de trabajo haciendo clic acá y asegurándonos de que alinear con mesa de trabajo tenga un símbolo de check al lado orientamos acá horizontal y verticalmente y ya lo tendríamos yo le voy a agregar un detalle acá extra a mi composición voy a crear acá un rectángulo de esta manera con este primer color que tengo por aquí voy a arrastrarlo hacia abajo perfecto y luego control de dos veces para tener estos cuatro colores luego le voy a colocar este color de hecho puede ser así mejor perfecto de hecho creo que le voy a colocar directamente solo tres colores vamos a colocarle acá bueno yo creo que con este va a quedar perfecto de esta manera tres colores perfecto fíjense entonces ya tendríamos esta franja creada de hecho ya voy a quitar esta parte de acá ya la puedo eliminar y lo que voy a hacer ahora será clic derecho vamos a agruparla para poder crear una máscara de recorte posteriormente la voy a rotar acá y esto me va a permitir darle un efecto como que más retro a mi texto fíjate de esta manera de hecho la puedo mover un poquito más hacia acá perfecto y ahora voy a crear una máscara de capa que me permita contener esta forma en mi fondo para eso voy a duplicar el cuadrado de mi fondo control c y control f para duplicar lo voy a llevar arriba perfecto y ahora selecciono este cuadrado contenedor y estas franjas clic derecho crear máscara de recorte lo seleccioné recuerda manteniendo la tecla shift presionada para seleccionar varias formas dentro de la composición perfecto y entonces lo tendríamos luego voy a ir a mi texto clic derecho lo vamos a agrupar todo y vamos a ir ahora vamos a agregar una sombra paralela bien interesante vamos a ir a efecto estilizar sombra paralela yo le voy a colocar este color marrón que por acá de hecho tienes el código si por allí lo deseas hacemos clic en ok y acá podemos colocarle un valor diferente de esta parte para que no se vea de esta manera fíjate le coloqué 18 píxeles de desplazamiento en x y 37 píxeles de desplazamiento en y y el color es el que te comenté que este es el código que utilicé que es un color marrón haría clic en ok la opacidad la mantuve al 50% y el modo acá de fusión en multiplicar perfecto ahí lo tendría súper bien fíjate cómo se ve nuestro texto retro de hecho vamos a aprovechar de centrarlo tanto horizontal como verticalmente súper bien y ya como último paso yo lo que voy a hacer será agregarle una textura bien interesante de envato elements que es esta que tengo por acá que es una textura grunge de hecho aprovecho de hacerte una gran invitación a que le des un gran vistazo a esta plataforma envato elements allí consigues recursos de altísima calidad y lo mejor lo mejor es que tienes descargas ilimitadas en todos sus gráficos con el pago de la membresía ya sea mensual o anual con ese pago también tendrás acceso a plantillas de vídeo presentaciones fuentes y archivos de audio asegúrate de darle un gran vistazo al link de envato elements que te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo para que tú también puedas utilizar los recursos que te ofrece envato elements de verdad que es buenísima yo la uso todos los días de verdad la uso a diario en en mi flujo de trabajo y me ayuda un montón así que fíjate yo los tengo por acá voy a utilizar en este caso la textura vintage 13 que tengo aquí de hecho directamente vamos a copiarla control c y la voy a agregar en una capa nueva para trabajar de una manera más organizada creamos una nueva capa le vamos a llamar textura control f para pegarla y lo que vamos a hacer será modificarla aquí no te preocupes que lo estés haciendo como yo de alguna manera como que deformando la porque precisamente esto lo vamos a fusionar con nuestra composición vamos a ir acá al panel de apariencia si no lo tienes activo en esta parte vas a ir a ventana y te aseguras de que este panel pues lo tengas por acá hagas clic y te aparezca este símbolo de check ya inmediatamente te va a aparecer entonces acá vamos a hacer clic donde dice contenido opacidad y le vamos a cambiar el modo de fusión de normal a aclarar perfecto para que de esta manera logremos este efecto como de desgaste de todas maneras te invito a que pruebes con cualquier otro modo de fusión que por allí te pueda llegar a interesar y logres resultados diferentes al que yo estoy logrando en este tutorial y fíjate ya lo tendríamos como le hemos agregado este efecto como de desgaste muy interesante y sobre todo muy acorde a este estilo de texto vintage ya para finalizar para que tú puedas colocar este texto en tus redes sociales vamos a ir a archivo exportar guardar para web heredado y lo vamos a guardar en un formato de png 24 para evitar pérdidas en la compresión y para lograr que el color se vea exactamente como yo lo estoy viendo ahora mismo en pantalla harías clic en guardar y seguirías la ruta de guardado que tú decidas darle en tu computador y así de simple hemos creado un texto totalmente personalizado con estilo retro en Adobe Illustrator así que bueno nuevamente espero que este video tutorial te haya gustado un montón de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido también como siempre te invito muy cordialmente a que me sigas en redes sociales estoy en instagram facebook y tiktok como arroba guillot disena yo soy gregory guillot y diseño siempre para ustedes en guillot diseña